Y da un saludo para mi compa Rogelio Guzmán Y para mi primo Jacinto Pérez y Daniel Y échale Río Frijol Ay, ay, ay Kundi ni oyalo Chichani miki Kundi kadiko Iyamaadalo nyo Chichani kaki Kuni kuyi menzanghe lay Chichariko kikuniku kwa kinu Kano chako niyo, santo kashiyo niyo Shanyo ba kekuntaba y niñalo Shanyo ba kekuntaba y niñalo Shanyo ba kekuntaba y niñalo Y de mi cuenta core, te juro que te voy a olvidar guarita A ti me cuesta la vida mija Ay 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 Música Shanyo ba kekuntaba y niñalo 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 Música 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 Música